Las sevillanas boleras, que se ven muy poco ahora, ¿eh? Este vídeo se hizo viral en la pasada feria de Sevilla, son dos hermanas bailando, bailando boleras, ¿eh? Sevillanas de toda la vida, estas que ya no se enseñan. Fíjense. Ahí, me encanta. Bueno, pues vamos a Valencina de la Concepción, a la aljarafe, porque aquí sí se enseña. Bueno, estamos en directo, Teresa Núñez, vamos a ver. En la tienda Tilly, a los pies de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, Valencina de la Concepción. Mírala, mírala. Es la sexta, Morecho. Me encanta. ¿Qué me ha aprendido yo de eso? Ya tienes sevillana que aprenderte para la Feria del Caballo, Modesto. Y además que tengo aquí a Tutu Calla, Modesto, que ella me dice, a mí no me vaya a llamar por mi nombre. ¿Le puede decir a Modesto que me llamo como es? A ver, a ver, te lo veo un poquito, espérate, espérate. Que es que las enseñan en un pueblo de Encinasola. Mírala. Vámonos ahora con la séptima, ¿no? Pero cuántas son. Con la séptima. Mira, mira, que va a empezar, que va a empezar. ¿Cuántas son? Esto es para los incansables. Míralo, míralo. Vamos a verlo. Ocho sevillanas. Ocho sevillanas, Modesto. Mírala. Hasta ahí. ¡Uy, Dios! Ocho sevillanas habrá que aprendérselas, ¿eh, también? Vamos allá. Y el ejercicio, ¿qué se hace, Tere? Madre mía, esto para aprenderlo tiene un tirón. Tú imagínate, yo me voy a quedar aquí ensayando un poquito. ¿Tú crees que de aquí al siguiente directo a mí me da tiempo? Esto que sí, Ana, en un momento le vamos por lo menos uno. Mira, me han cambiado el nombre en un directo. Siempre los cambio yo. Vámonos, ¿cómo vas? Vámonos. Ahí te dejo aprendiendo, ¿eh? A ver si aprendes aquí al directo que viene nuevo. Muy bien, muy bien. Porque yo para la fecha del caballo de este año ya no. El final perfecto, Tere. Ahí te dejo, ¿eh? Con las sevillanas moleras. Ya está recleta, la fuerza de mi pueblo, ya está recleta, la fuerza de mi pueblo, ya está recleta. ¡Pasa! Son vistosas, Emo. De hecho, son vistosas. ¡Me encantan! Y es que aquí en Valencina, de la Concepción, está viva esta tradición de las sevillanas boleras, que son ocho palos, nada más y nada menos. El último creado por el padre de Mode, que ahora mismo vamos a hablar con él, pero ¿cuánta gente de aquí sabe bailar sevillanas boleras? ¡Que me levante la mano! ¡Ay, quién supiera! Ocho mil habitantes, quién supiera, ahora te vamos a enseñar, ¿eh? Ahora te vamos a enseñar. Pero es que aquí se aprende desde chiquitito, Modesto. ¿Cuándo aprendió usted a bailar esta sevillana? En el mundo. ¿Porque hay mundo hace cuánto tiempo? Por lo menos 50 años. ¿Y todo el mundo sabe bailar estas sevillanas? Sí, sí. Si no todo, casi todo. ¿Cuándo se bailan estas sevillanas? Hombre, para Torrío o cualquier evento, vamos, que la sevillana aquí es... ¿La Romería? La Romería de Torrío. Hasta que no podamos más las piernas, ya nos dice, hasta aquí llegué. Yo, sevillana, te diré y te contaré, vamos. Imagínate un baile apto para todos, para mujeres, para hombres, como para tíos Antonio, también desde muy chiquitito, ¿no? Desde muy pequeño con mis hermanos gemelos, los niños se iban a jugar fútbol y nosotros nos íbamos con mi tía y mi tío a aprender a darle a la pista. Tío Raimundo, que fue precisamente el que enseñó a bailar a todo el mundo, el que ha vuelto viral esta sevillana en la Feria de Abril. Y venía de toda la parte, de la Jarafo, de giro, de... No sé si tenemos alguna imagen de Raimundo enseñándolo. De todos los mundos. Y incluso ese fue el joven con mi tía en Sinatola a enseñar a bailar, dos años que estuvo dos veranos. Ahí estamos viéndolo. ¿Qué te cuya idea tiene? Porque yo veo que parece mucho a la Jota. Fíjate que ahora mismo estamos viendo a tu tío en imagen. La verdad que sí, él la bailaba estupendo. Él la bailaba estupendo y mi tía ya por la edad no la puede... Se me pone los beños de punto porque es una pérdida también muy grande. Y mi tía, pues... Mi tía no puede bailarla también con la edad. Pero es una lástima. Pero la verdad que esto nunca se ha perdido. O sea, Antonio, que te quedas sin pareja. Yo quiero hablar con Mode, que es precisamente la mujer que ha seguido el testigo de tu padre, al que estamos viendo bailar ahora mismo en pantalla. También muy emocionada, ¿no? Por seguir... Porque es que estoy viendo a mi padre ahora mismo aquí con nosotras, aquí en medio, con sus palillos, dándonos... La verdad es que sí. Él fue el que enseñó a bailar casi a la mayoría del pueblo de Valentina. De Valentina y a Jarafe. Muchísima gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si te lo voy a contar. Mi padre aprendió a bailar por una apuesta. Estaban unos amigos en un bar y apostaron de... Aprendió a bailar sevillanas y el que no fuera, apostaron una caja de botellines. Él siguió, lo demandó. Y sacó de eso su modo de vida. Una sevillana que se baila con palillos. Con palillos. Estas sevillanas no se pueden bailar sin palillos. Y sin estar en forma tampoco. Tienen mucho ritmo. Y esta sevillana pide bailar con palillos. No le decimos de esto sin estar en forma tampoco, ¿no? Porque hace falta tener... Sin estar en forma tampoco. Peñones y pulmones sobre todo, ¿no? Pulmones sobre todo. Oye, y además son ocho, que son las primeras cuatro corraleras. Y las cuatro son boleras. Pero eran siete solos. Y mi padre y mi madre sacaron la octava sevillana. Y por eso... Porque mi padre la sacó por tal de que un palo de la sevillana no se quedara... Entonces decidieron de sacar la octava. Claro, para que fueran pares. Y tú sigues el testigo en Encinasola, en Huelva. Y es muy parecido, pero ¿cuáles son los orígenes de esta sevillana bolera? Porque yo veo muchos saltos. Mucho, mucho. Esto viene de... También tiene el tipo de pasos de las jotas y demás. Pero... Pero con más arte, moda. Mucho más arte que una jota. Y esto es lo que yo estoy dando allí en Encinasola a mis niños de Encinasola. Que aprendan esta sevillana. Claro que sí. Yo me quedo contigo aprendiendo. Venga, vámonos. Tú preciosa, vámonos. Y ahora corta la música. Por cierto, gracias al coro de la hermandad de Torrijos. Que está aquí dándolo todo con nosotros. Vamos, escuchamos. Vamos, ese pueblo de Valentina de la Concepción. ¡Olé! ¡Vamos, bien! Un poquito. Alejandro Pérez. ¡Vamos, bien! Un palco puro de manilla. ¡Vamos! Gracias.